hola chicos chicas qué tal cómo estáis no me lo habéis pedido pero yo os traigo lo que me he comprado por mi cumpleaños y todo ha sido compras online en primer lugar os enseño de lo que va a tratar el vídeo de tres cajitas de pixi que he comprado por vintage productos de pixi nuevecitos todo nuevecito todo precitado después tengo aquí detrás mía paquetito de droni que me ha llegado ahora mismo tengo también paquetito de min cosmetic que he aprovechado una oferta que tenían y también tengo paquetito de notino que ha llegado creo que justo por el día de mi cumpleaños que fue el 9 de octubre que cumplí 33 años voy a empezar por el de notino porque aquí tengo novedades de ss veces tengo muchas novedades algo tengo de catriz también y todo esto todo esto que está por aquí lo quiero probar con vosotros en un vídeo de maquillaje pero hoy va a ser solo haul y además es que de ednotino por hacer una compra mínima de 15 euros creo que fue te dejaban escoger de una serie de productos te dejaban escoger tres regalos de essence y catriz es decir que por aquí tengo tres productos extra gratuitos así que vamos a empezar en primer lugar quería cogerme este colorete este colorete de aquí de ese es de los nuevos que ha sacado ese es de la gama baby god blush os voy a dejar los precios por pantalla porque no me acuerdo es un colorete pero también es para los labios huele a melón huele a melón que da gusto yo de este tengo el bronceador y otro colore de más más rosita pero mirar este tono qué bonito es es un tono cereza frambuesa huele genial tengo muchas ganas de usarlo en un maquillaje y ahora que me han entrado así las ganas de hacer maquillajes que ya os he hecho unos cuantos pues lo vamos a probar todo 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 en un vídeo todo lo de notino pues este producto por aquí después he cogido de la colección nueva de essence in the bloom light he cogido dos productos he cogido este producto de aquí que es un un colorete iluminador así muy muy bonito mirar se ve súper bien vamos a hacer vamos a hacer un swatch por supuesto mira no se nos ha estropeado el dibujo qué bonito qué luminosito es lo voy a poner aquí si es un colorete iluminador muy muy bonito por supuesto que también lo vamos a probar el segundo producto de esta colección es este gloss de aquí qué bonita es esta colección tiene unos envases y unos dibujos muy bonitos tiene un poquito de purpurina así muy muy fina vamos a swatchear lo este es el aplicador me hubiese gustado que quedase un pelín más oscuro pero bueno es así transparentito y huele a huele como a caramelo a dulce no sé si el blush colorete tiene olor no no tiene olor pero es precioso otro colorete que quería de essence es este de aquí no sé si acerté con el tono que yo tenía en la cabeza no lo sé en este es el tono berry chicks 08 creo que hay uno que es un pelín más más violeta mirar ahí está ahí está en este dedo vamos a ponerlo aquí al ladito se parece bastante al al primero al primero ahí está veis muy pigmentado creo que lo voy a poner también aquí para que lo veáis mejor de una sola pasada es luminosito y si se difumina queda queda bastante bastante bonito mirar mirar el tono no es tan potente veis que aquí no es tan potente como como parece en un principio muy bonito este también me gustaría hacerme con algún tono más aquí hay siete gramos de colorete me encantan los coloretes de essence esta marca últimamente se ha puesto tanto las pilas es verdad que ha subido también los precios y como me gustan tanto los coloretes de esta marca me he cogido este que es de una colección diferente la colección hello kitty que esta sí es verdad que es más antigua tengo que parar de comprar color coloretes mirar qué bonito lo vamos a sochar la pena tocarlo vamos a mezclar así este es más rosadito he cogido con la otra mano si este es más rosadito mirar ahí lo tenéis y que sepáis que no tiene gran partícula de purpurina mirar ahí ahí lo veis muy bonito este también bonito por fuera y también de pigmentación y todo muy muy bonito me gusta mucho en notino que te da la opción de sustituir los gastos de envío por un producto y yo he cogido esta mascarilla sinceramente he buscado el producto más barato he cogido esta mascarilla de color violeta para mi madre porque ella es rubia y es la marca calos es de la marca calos ahí lo veis y creo que ha costado muy poquito un euro con 95 o así ha costado o sea muy bien ha salido de precio el envío porque me parece que el envío de normal cuesta 3 con 95 en notino pero te da la opción siempre de escoger un producto para sustituir los gastos de envío y ya lo que me queda son los tres productos que yo he escogido que te regalaban te regalaban por hacer una compra ese día o esos días que yo os avisté de esta promoción por instagram así que seguidme por instana para no perderos nada y que me he escogido de los no sé si eran 86 productos o más que te daban a escoger había paletas de sombras había paleta de iluminadores había un montón de cosas pero yo he cogido esta máscara de pestañas está de aquí de la colección emily in paris me vais a permitir que no la abra porque tengo muchas abiertas y quiero terminar las máscaras que están en el proyecto pan después de catriz he cogido este stick este stick de aquí es un stick de contorno que tiene este lado así y vamos a su hacharlo por aquí muy cremoso y muy pigmentado y luego este otro lado es más clarito así como para corre para corregir o para iluminar si no tengo ningún producto en este formato y veis por ahí los dos tonos y por último he cogido este gloss los voluminizador también de catriz muy bonito el volumen sin clip booster en el tono every berry darling tono 200 así es como se presenta vamos a ponerlo por aquí tiene bastante pigmentación un voluminizador muy bonito así que esta compra que me ha costado 23 euros con el envío gratis y con estos tres productos de regalo pues decidme a mí que no ha sido un chollo yo creo que sí que ha sido un chollazo ahora cambiamos al paquetito de drone y que me ha llegado justo hoy y de drone y me he cogido en primer lugar este producto de aquí que tenía muchas ganas de de tenerlo y no sé si veis la purpurinita fina 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 que tiene espero que sí que lo veáis es el producto de rimel london el multitasker betten dan filters que funciona como primer como iluminador como base de maquillaje iluminadora yo me he cogido el tono 003 light tiene 30 mililitros viene tal que así tal que así puede imitar muy bien al famosísimo producto de charlotte tilbury yo ese lo vendí en 20 porque no lo usaba nada espero darle más partido a este mirar este es el tono que yo me he cogido espero que yo creo que sí que me queda espero darle uso porque de este de este tipo yo tengo más productos tengo dos de él tengo el de technique tuve el de charlotte tilbury que ya os digo que no lo usaba nada y lo vendí y mirar qué bonito es qué bonito es ahora en invierno hombre pues espero darle más uso porque sí que en verano parecía yo una bombilla que más cogí de droni esta paleta de aquí de physicians formula que a mí esta marca me gusta mucho y cuando he visto el precio que costó 6 euros y poco y que venía estos cuatro productos pues no me lo he pensado mucho y la hecha la cesta porque me parece un buen precio para cuatro productos de esta marca yo este iluminador que es cremoso lo tuve y lo vendí por vintage y me parece que este este bronceador lo tengo individual pero es que estos polvitos y este colorete no así que el precio me ha parecido muy muy bueno a ver vemos por aquí que aquí lo que tenemos es un colorete unos polvos translúcidos el proceder iluminador una paleta que huele lo que más huele es el bronceador que huele a coco no me arrepiento nada nada de haber cogido esta paleta es una paleta que yo quiero tener en mí en mi colección y es la bater dream bater dream que la tenéis en droni si os gusta cogerla merece mucho mucho la pena no vamos a hacer swatches ahora pero que me la he cogido también y lo último que cogía así como capricho estaba también rebajada es esta paleta de aquí de catrice que es una paleta en crema he visto una en crema en sí pero mira paso de hacer un pedido así y me he cogido esta le voy a quitar el plástico si es posible sin meter la uña en el producto mirar hay para que la veis bien tiene dos coloretes dos iluminadores bronceador y contorneador es la paleta 010 no le voy a meter el dedo ahora pero muy pronto muy prontito la usaré que viene conseguido pegar bien la protección y pues me la he cogido solamente cogido estos tres productos 20 euros ya que a lo al mínimo para el envío gratis que son 20 euros me pusieron estas tres muestras de este serum de lancome muy bienvenidas me gusta que den muestras genial y ahora pasamos a la cajita de min aquí está la cajita de min es la primera vez que pido a esta página web y pedí porque fue su aniversario me parece que cumplió 10 años min y te regalaban un producto en tamaño venta de una selección había muchos productos de la marca bilif que te podían tocar y a mí me ha tocado de regalo un producto de la marca bilif así que por eso es que hice el pedido y además me parece que no me acuerdo creo que no no la página web no tenía ningún tipo de descuento solamente si hacías una compra de mínimo 35 euros te ponían ya os digo un producto de regalo por su aniversario pero yo puse un código de descuento del 15% de una influencer y me hicieron pues un 15% de descuento si llegabas a los 35 también tenías el envío gratis y qué es lo que compré pues compré este bálsamo desmaquillante de la marca hondo y es un bálsamo desmaquillante caro tengo que decir vale 27 euros si no me equivoco y trae nada más que 100 mililitros me parece caro a mí me salió un poquito mejor de precio porque tenía ese código del 15% además usé una página de cashback que por ciento las páginas de cashback que son en mi caso letyshop y la página de igral las dejo abajo en la cajita de descripción me parece que si compráis a través de ese enlace que yo os dejo a vosotras o os dan un dinero y a mí también me dan un dinerito si no usáis este tipo de páginas de cashback os recomiendo que las uséis porque os devuelven un x por ciento de vuestra compra me devolvieron algo creo el caso es que cogí este desmaquillante de la marca hondo muy caro pero muy bueno también tengo que decir chicas desmaquilla súper bien ya lo he usado una vez huele huele también no sea papaya a vitamina c es huele súper bien disuelve el maquillaje y hace una pequeña exfoliación a la vez tiene a ha y ph a papaya yuzu extractos de algo más aceites de no sé qué de bergamota en fin si os interesa os dejo el enlace abajo es muy bueno muy bueno pero súper súper caro y ya sabéis que uno de mis bálsamos desmaquillante saborito desde el de el funciona como el de el flow único que claro como huele también también te exfolia un pelín pues en fin pero es es muy bueno este producto de de hondo muy muy bueno también muy caro y solamente de 100 mililitros luego me cogí este pack de cuatro mascarillas cuatro o cinco mascarillas vamos a ver cuatro cuatro mascarillas estas tenían un pelín de rebajas no sé cuánto tenía algo de rebajas una de hondo esta de limón luego me viene esta otra que esta no sé muy bien ni de qué marca ni nada esta otra que hace burbujitas babal más que es una mascarilla limpiadora de poros y luego esta otra que también limpia los poros esta otra de aquí son coreanas y no sabía qué echar así en la en la tecita para llegar a los 35 euros así que puse estas mascarillas son algunas yo creo que no probaron ninguna marca de este tipo así que bueno como me encantan las mascarillas pues pues las eché esto es lo que me pusieron de muestrita tenemos aquí tóner ser un crema de día y crema de noche de la marca fito plump collagen ahí me pusieron también estas pegatinas y el producto que me regalaron es de la marca billy de la marca billy la crema muy sur y sin bab que es una crema que a mí me gusta muchísimo es el tamaño venta de 50 mililitros esto también es una crema cara que costará solamente este producto creo que se fuera vale como 35 euros es que por eso digo que al final me ha salido bien este pedido este pedido a mí porque el producto que me ha regalado pues ya vale pues todo lo que he comprado no así que al final creo que me ha salido muy bien no sé si aprovechasteis las que soléis comprar en mí que es una página web de cosmética coreana decíndolo abajo en comentarios tengo aquí en la cajita de mí este producto de la marca aromática que lo tengo en la caja de mí porque este producto se vende en el min aromática orange cleansing sherbet qué es esto pues es un bálsamo desmaquillante en forma de sorbete que como os digo se vende en la página web de min por 40 euros tenemos aquí 150 gramos de bálsamo desmaquillante tenemos 150 gramos más en comparación con el de hondo y quería comprarlo en la página de min pero me parecía muy caro 40 euros por un bálsamo desmaquillante what y al final lo encontré en amazon y lo compré en los prime day de amazon y al final me salió por 20 euros por de normal estaba 25 en amazon espero que sea original parece que sí que es original yo es la primera vez que compro este producto así que me imagino que es el original así es la textura de este producto ya lo utilizado una vez me encanta huele es que no sé huele a naranja también huele súper bien pero es verdad que me gusta un poquito más el de hondo por lo que he podido probar nada un único uso y os decía eso que yo lo he comprado en amazon que lo he comprado a mitad de precio de lo que está en min decidme si lo tenéis si lo habéis probado si os gusta a mí me encanta pero me gusta un poquito más este como digo lo he escaneado también con la aplicación yuca y de ingredientes está muy bien me sale bueno y de momento que os voy a decir muy contenta estoy de haberlo comprado en amazon y no en mí porque estaba entre estos dos este oeste acción dijo venga el de hondo lo he hecho la cesta porque es más barato y al final cuando lo vi en los prime day de amazon a mitad de precio dije dije venga lo cojo lo cojo y lo cojo y para el final he dejado las cositas de 20 todo esto he comprado de 20 vamos a empezar con la primera cajita de pixi qué es lo que hay aquí que ni me acuerdo nada de esto he usado lo único sí que estaba estaba todo 9 citó aquí lo que tenemos son tres productos que son tintes y bálsamos labiales estos tres así en tres tonos tenía unas ganas de los coloretes estos en barra de pixi que al final al final he comprado estos porque tengo bálsamo y también tengo coloretes son más pequeñitos ocupan también menos espacio y bueno vamos a sacarlos son estos de aquí estos así voy a hacer ahora swatches de todos esta es la cantidad que trae y mira lo prefiero porque luego estos productos te duran la vida la vida vamos a hacer por aquí un swatch así muy pigmentado muy bien muy bien muy bien me gusta luego este es el segundo un tono totalmente diferente ahí y el tercero es el bálsamo que ya lo he probado este otro en los labios hidrata un montonazo un montonazo y estos son mis coloretes y bálsamos labiales de pixi los he comprado a muy buen precio no me acuerdo la verdad a cuánto pero muy buen precio echar un vistazo en vintage porque hay mucha gente que venden estos productos nuevos como los he comprado yo otra cajita de pixi a ver a ver qué es lo que hay aquí vale es de pixi tenemos aceite desmaquillante este gorrito para protegerte del sol y luego tres mascarillas son productos after sun y tengo muchas ganas de probar estas mascarillas de pixi es nuevo veis no ahora es cuando voy a romper yo la caja a no que se puede sacar por arriba ahora es cuando lo abro por primera vez tienen las tres mascarillas si son tres mascarillas after sun after sun no me importa que sean after sun me importa que tenga aloe vera pepino y camomila estas sí que las voy a usar muy pronto porque tengo mucha curiosidad el aceitito desmaquillante a que huele vamos a ver no huele a nada a nada a nada y el gorrito que es lo que menos me interesa pero bueno para el próximo veranito y la última cajita de pixi mirar 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 también nuevos 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 estaban estos dos iluminadores qué ganas tenía de tener estos productos los coloretes de los que os hablo también vienen este mismo formato pero yo creo que tengo suficiente con lo que os he enseñado antes mirar este es uno estaba totalmente nuevo este producto sin swatchear ni nada y creo que este es mi favorito lo voy a swatchear aquí es muy bonito mirar ahí qué bonito es qué bonito es qué bonito es muy bonito muy muy bonito y el segundo es blanco también muy bonito pero es verdad que mi favorito es el primero que os he enseñado antes yo no sé si esto me ha costado 9 euros estos dos productos creo que 9 euros me costó ahí es más blanco aunque los dos parecen blancos pero no este es más color piel y este es el blanco esto es todo chicas son compritas que yo he hecho por mi cumpleaños porque me ha dado la gana porque me ha apetecido y esto va a ser la primera parte porque queda una segunda parte contadme abajo en comentarios qué es lo primero que queréis que pruebe en un vídeo porque como me he acostumbrado a hacer estos vídeos así con musiquita y demás maquillándome pues os prometo y lo voy a hacer que me voy a maquillar con todo y decidme qué es lo primero que queréis ver y nada más me voy a despedir porque llevo ya un rato hablando no quiero aburrir os espero que os haya gustado que os haya entretenido este vídeo y decidme qué queréis que pruebe primero lo de ese es que compré notino cositas de pixi de druni decidme abajo en comentarios me despido os mando muchos besos gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo chao